El gobernador de Boyaca, Carlos Andrés Amaya, y la ministra de Educación, Janet Líja, inauguraron en días pasados en el municipio de Huicán el único colegio 10 en Colombia en un municipio de sexta categoría, convirtiéndose así en uno de los más modernos de este país. Para el gobernador Carlos Amaya, esta es una obra en la que se está cumpliendo la palabra de honor como lo prometió desde el comienzo de su gobierno cuando se reunió con las autoridades municipales para proyectar la culminación de este colegio. Los colegios 10 son los colegios que nosotros aludimos como los colegios completos, los colegios más grandes, en donde además tenemos todos los espacios necesarios para que los niños puedan desarrollar todas sus competencias. Son los colegios grandes de Colombia que no construimos en todos los lugares, pero obviamente aquí Huicán lo merecía y Huicán tiene un colegio 10 en este momento. El mandatario recordó que este colegio es símbolo de paz toda vez que esta zona fue escenario del conflicto armado y hoy su mayor preocupación es la educación. La gestión del gobernador de Boyacá y su secretario de Educación, Juan Carlos Martínez Martín, consiguió en conseguir para la última etapa más de 4 mil millones de pesos para la obra civil, interventoría y dotación. El único colegio en todo Colombia, en un municipio de sexta categoría, 10 de estas dimensiones es en Huicán de la Sierra Boyacá y por eso hemos invitado al rector de la UPTC, porque queremos que no solo haya educación básica media, sino que también haya educación superior y por eso estamos muy felices hoy de que este emblemático lugar pueda tener este colegio tan maravilloso. La ministra de Educación Nacional, Janet Yijatovar, aseguró que la inauguración de esta institución es un símbolo de que la educación está de primero porque todo un pueblo se vuelca en torno a una inauguración. La funcionaria nacional se despidió de Boyacá diciendo que la educación es todo para el país y está en un punto de no retorno. Hace años había guerra en este lugar. Hoy están celebrando la educación donde van a poder soñar y aprender, aseguró la funcionaria. Un saludo.